Y esta mañana, hablando de lo que tocamos aquí, el punto con el director de Zapal, esta mañana en Guanajuato Capital, el delegado de la Conagua, Humberto Navarro, afirmó que se ha indemnizado ya a los habitantes de la comunidad de Temacapulín y finalmente se continuará con la construcción de la presa del Zapotillo, con la cortina a una altura de 80 metros, esto como lo marcaba el proyecto original, es decir, no se va a los 105 metros, aquí se nos dijo ya que el agua de León no se encuentra en riesgo, en todo caso se afectaría la zona metropolitana de Guadalajara. Carmen Pizano estuvo en esta charla con el delegado federal titular de Conagua. Carmen, muy buenas tardes. ¿Qué tal Arnoldo? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues comentarte que el día de hoy Humberto Navarro de Alba, el delegado de Conagua en Guanajuato, estuvo en la capital del estado para hacer un recorrido por donde se va a construir la presa de la tranquilidad, este embalse con el que se pretende garantizar el agua para los habitantes de Guanajuato capital por los próximos 25 años y bueno, ahí él anunciaba que será en marzo del 2016 cuando inicie la construcción, están por terminar todos los estudios y en total se van a invertir alrededor de 160 millones de pesos. Tardaría aproximadamente un año en construirse esta presa de la tranquilidad para Guanajuato capital. Después le preguntábamos sobre otros proyectos importantes, ambiciosos que tuviera la Conagua para Guanajuato, para el estado y menciona el caso de la presa El Zapotillo, que considera la obra hidráulica más importante de México por el beneficio que traería para aproximadamente 1.300.000 habitantes de León y 1.300.000 habitantes también de 14 municipios de los altos de Jalisco. Ahí mencionaba que es una obra diestatal porque es de manera conjunta Guanajuato con Jalisco y que ya se indemnizó a los habitantes de este poblado, el Temacapulín y que ya se concientizaron sobre la importancia de esta obra. Aunque hay que destacar que la cortina de la presa va a quedar a 85 metros solamente y no a los 105 que proponía Jalisco para que tuviera mayor capacidad y que el agua pudiera llegar a más lugares de Jalisco. Pero bueno, ya menciona que se queda a los 85 metros, que fue lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció y se indemnizó, ya se pagó a todos los habitantes, aunque no quiso ahondar mucho en el tema porque menciona que eso ya le toca a Jalisco, el Temacapulín, bueno, pues ya es un poblado de Jalisco. Sin embargo, bueno, pues ya está todo listo para que pueda quedar concluida la obra antes del 2018, antes de que termine la administración de Enrique Peña Nieto. Pero si te parece, vamos a escuchar a Humberto Navarro de Alba, el delegado de Conagua en Guanajuato. Es una obra biestatal, mi hija, es una obra biestatal. Yo no puedo hablar mucho del tema Jalisco, a mí me toca Guanajuato, pero lo único que te puedo decir es que se ha llegado a un acuerdo muy importante, significativo, donde participaron todos los entes de gobierno. Ya se hicieron trabajos de indemnización, la gente está consciente del impacto y del beneficio tan importante, no solamente para León, porque se mete mucho ruido a veces con esta obra. Se pensaba que se iba a traer solamente el agua para León y no hay que olvidar que 14 municipios de los altos de Jalisco serán igualmente beneficiados. Un millón trescientos mil habitantes de Guanajuato, de León, Guanajuato, como un millón trescientos mil habitantes de los 14 municipios que integran esta zona del estado de Jalisco. Bueno, queda claro que además de la indemnización, los habitantes de Temacapulín están ya tranquilos porque no va a inundar sus casas al mantenerse solo en los ochenta metros, Carmen. Así es y queda con los ochenta y cinco. Y bueno, él hablaba de la importancia de este proyecto de la presa del Zapotillo, que con esto se van a clausurar 140 pozos de León y que significan ciento treinta millones de metros cúbicos anuales. Y esto es importante, Arnaldo, porque otro tema que tocaba también el delegado de Conagua, Humberto Navarro de Alba, es que Guanajuato se ubica en el segundo sitio, en segundo lugar a nivel nacional, por la sobreexplotación de pozos. Este, y bueno, en México, hay que mencionar en México, existen noventa mil pozos perforados. De estos noventa mil pozos, veintisiete mil se ubican en el estado de Guanajuato. Esto es que es uno… La tercera parte. ¿Perdón? Prácticamente una tercera parte, digo, poco menos, pero sí. Así es, y este es un tema preocupante, y comenta él que sin echarle la culpa a nadie, bueno, pues ha sido un tema que se ha ido dejando, porque no había inversión para el estado. Entonces, la opción que encontraban era empezar a perforar y perforar y perforar pozos, y bueno, pues esto podría provocar severos daños al medio ambiente. Y si te parece, vamos a escuchar también lo que comenta Humberto Navarro de Alba respecto a este tema de la sobreexplotación de los pozos. Muy bien. Guanajuato es el segundo lugar en sobreexplotación del país. Y la verdad, las cosas que pocos municipios, tengo que decirlo, salvo algunos, y no porque esté hoy en territorio de Guanajuato capital, pero tengo que reconocer, no todos le apuestan a las obras que nos permitan recargar nuestros acuíferos, ¿eh? Y eso es un tema muy delicado. Todos los días perdemos exactamente la cantidad que recibe la presa Solís, es lo que perdemos año con año, casi 800 millones de metros cúbicos. Y si me dejan ser un poquito más puntual y gráfico, casi dos metros y medio, tres metros, perdemos año con año del subsuelo. Y a la hora que entramos a perforar, nos espanta que la perforación traiga elementos contaminantes, pues como mientras más abajo va la perforación, más contaminación tenemos. Arsénicos, flúor, una serie de cosas que al final del día representa un riesgo para la población. El sector de Zapal hace unos momentos. Carmen, es una emergencia en Guanajuato el tema de los pozos. ¿Perdón? Es una emergencia en Guanajuato este tema de la cantidad de perforaciones que hay para extraer agua. Así es, y bueno, él mencionaba que la falta de modernización en la infraestructura hidráulica, bueno, pues es lo que ha provocado que cada vez se perforan más los pozos, porque menciona, el 60% de los municipios de Guanajuato cuentan con líneas de agua que datan de 1970. Esto provoca que haya más tuberías colapsadas, tronadas o reventadas, y que a su vez, bueno, pues genera que el 35% del caudal se pierda, ¿no? Por estas fugas que se pueden presentar por las tuberías tan viejas. Entonces, por eso la importancia de la inversión. Además, el 80% del agua que se utiliza en Guanajuato va destinada para el campo, para el riego del campo, y en este sentido mencionó que están trabajando con los agricultores del Estado para enseñarlos a regar y que no se utilice tanta agua. Entonces, así poco a poco, invirtiendo en infraestructura y con una cultura del agua mejor, se pudiera ya ir mejorando en este sentido y que Guanajuato deje de ocupar este segundo lugar con 27 mil pozos perforados. Carmen, muy bien. Gracias por la información. Seguimos pendientes. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Nos extendimos un poco más. Tuvimos mesas de análisis y varias entrevistas. Gracias. Está usted con la información al día. Gracias. Soy Arnoldo Cuellar. Los espero mañana en punto de las 13 horas. Nos despedimos también de quienes nos ven en TV Guanajuato, Canal 8, y en TV Independencia, Canales 9.